¿Qué pasó, mi Marifera hermosa? ¿Cómo la pasaste, mi hermana? ¿Qué, qué? ¿Se les cayó? Estamos jugando al sillón caliente. Es que llegué corriendo, pero la galia estaba aquí. Entonces yo pensé que se iba a recorrer. Ah, se te presentaste en las piernas y tu lugar era ahí, ¿o qué? кабให las piezas y en las piernas se teapan Gracias.